A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por las noches cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Te importan unos años de más A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca Los besos que quiera darme que me vuelvan loca Lo que es Lo que es Yo no soy viejo pero tengo la puerta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo te he puesto pa' tu locura Tú quieres un viejo, te aseguras Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duro lo que no dura Lo que es Lo que es Lo que es Lo que es Un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa en la boca Los besos que quiera verme que me vuelvan loca 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 Señorita Adriana, baby Aquí desde Fennit Music Seguimos en la industria Loca 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 Loca